Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Era tarde en la noche del lunes cuando me senté en el retrete con los pantalones bajados y escuché a la gente reírse de mí. Pensaban que todo era gracioso, especialmente el hecho de que no tenía ni idea de nada. ¿Cómo podía un tipo no saber que su esposa le estaba siendo infiel y hacerlo justo bajo su nariz? Colin Wilson, quien dijo que se acostó con mi esposa, le estaba contando a su amigo Ben Cramer como la sedujo en una fiesta la semana pasada. Fue en esta fiesta donde me llamaron para investigar un allanamiento en una galería de arte local. Solo estuve fuera unas dos horas, pero regresé antes de que terminara la noche. Encontré a mi esposa en una mesa con otras tres personas, una de las cuales era Colin Wilson. La otra pareja sentada allí era su jefe y su esposa. Mi nombre es Brian Sexton y soy investigador de seguros para una compañía de seguros de renombre mundial que trabaja exclusivamente con clientes de propiedades de alto valor. Probablemente no conozca su nombre, ya que atendemos a una clientela muy exclusiva. Entré en este trabajo justo después de la universidad y llevo más de 15 años con ellos. Tengo 37 años y estoy en la mejor etapa de mi vida. Mi trabajo consiste en investigar las circunstancias de incidentes donde puede haber una gran reclamación de compensación. La mayoría de las veces es rutinario, pero a veces las cosas se ponen bastante emocionantes. Investigó principalmente robos y atracos, pero ocasionalmente accidentes automovilísticos si están involucrados más de uno o dos de nuestros vehículos. Soy muy bueno en esto y tengo una reputación en mi industria. A menudo soy alquilado por otras compañías, pero a un alto precio. A menudo tengo que viajar, pero nunca por mucho tiempo. Y si se requiere una investigación prolongada, tengo personas que se quedan en el lugar y hacen el trabajo. He estado casado con Alison por 14 años y tenemos dos maravillosos hijos, Regina, de 10, y Cristina, de 8. Alison es un año mayor que yo y trabaja en la misma compañía como secretaria de Bilkin, el presidente de la compañía. Ella y yo nos conocimos y nos casamos antes de que ella se uniera a la compañía, pero cuando perdió su trabajo, quería que probara trabajar para mi empresa. Tuvimos que obtener permiso del Departamento de Recursos Humanos porque estaba en contra de la política de la compañía en términos de nepotismo, pero como yo era un empleado valorado, accedieron a contratarla. Afortunadamente, Bilkin estaba buscando una nueva secretaria y Alison tenía más de cinco años de experiencia como asistente personal en una corporación gigante. La entrevistó y enseguida le agradó. Fue aceptada como su secretaria personal. Las dos personas que mencioné antes, Colin Wilson y Ben Cramer, eran especialistas en seguros que escribían pólizas para grandes compañías o individuos con activos de muy alto valor. Para mí, eran solo conocidos, no amigos. Ambos trabajaban para Jerry Scogans, un buen tipo que era un buen amigo mío. Informaba directamente a Bilkin y trabajaba independientemente la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente recibía asignaciones interesantes de Jerry. La conversación que escuché tuvo lugar una semana después de la fiesta. Fui al baño para relajarme y me senté allí por un tiempo, empujando y sudando. Comí vieiras para el almuerzo hace un día y pensé que podrían haber estado un poco rancias. Mientras maldecía mi destino, Colin y Ben entraron. Parecían ignorar la puerta cerrada del cubículo y comenzaron a hablar sobre la fiesta. Fue entonces cuando Colin comenzó a presumirle a Ben sobre su última conquista. Escuché la historia con un dolor creciente en mis intestinos que no tenía nada que ver con los calambres y el sudor del pescado malo. ¿Cómo te metiste en sus pantalones? No pensé que ella fuera ese tipo de mujer. Adelante, cuéntame. Como no estaba allí, hicimos un par de bailes y ella fue bastante amigable. Pero Brian estaba allí y ella solo sonrió cuando le pedí que viniera a mí. Oficina. Dijo que Brian no estaría muy contento si lo hacía. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, la convencí de tomar una copa conmigo en el bar. Mientras Brian estaba bailando con Judy, su secretaria. Le pedí al camarero que me hiciera un doble trago y luego cambiamos nuestras bebidas mientras ella hablaba con alguien. Esta fue la parte fácil. Solo quería emborracharla un poco para poder tocarla en la pista de baile. Sabes, aprovechar lo que puedas conseguir. Sí, pero Brian todavía estaba allí, entonces, ¿qué podías realmente hacer? Oye, espera un momento. ¿No organizaste su partida? Ni hablar. Fue pura suerte. Estábamos bailando rápidamente cuando él se acercó para decirle que necesitaba irse por un tiempo. Ella quería que la llevara a casa primero, pero él le dijo que se quedara y se divirtiera. Estaba seguro de que podría regresar pronto. A ella no le importaba mucho, pero se quedó. Se sentó conmigo, Jerry y su esposa. ¿Y qué pasó después? ¿Fimplemente llegamos a la buena parte? Bueno, Brian se fue y le pedí otra copa para ella. Y se quejó tomar a otro doble y ella no notó la diferencia. Bailamos un par de lentos y para entonces ya estaba casi fuera de sí. Se apoyó en mí mientras le agarraba el trasero. Y un par de veces se frotó contra mi entrepierna y se rió. Pensé que uno o dos tragos más serían suficientes. Le llevé otro y se lo bebió como una profesional. Puedo ver exactamente cómo está pasando esto. Bueno, sí, otro doble. Y se sintió mareada. La invité a salir afuera para tomar aire fresco. Y aceptó de buen grado. La llevé a mi coche y nos sentamos en el asiento trasero. Estaba casi inconsciente, así que deslicé mi mano bajo su falda. En general, no estaba en contra. Me rogaba que le diera todo lo que tenía. Se lo di y le gustó. Estaba delicioso. No puedo creer que Allison haya hecho esto. Nunca pareció capaz de engañar a su oso o ceder ante alguien como tú. ¿Estás seguro de que esto realmente sucedió? No te estoy contando patrañas. Tengo una cita con ella el próximo sábado cuando suele ir a arreglarse el cabello. Dijo que se reuniría conmigo y que yo reservaría una habitación de hotel. Voy a tener sexo con ella todo el día. Ya verás. Bueno, te envidio, amigo. Allison es una mujer muy atractiva. Siempre me pregunté qué hizo Brian para merecerla. Tal vez puedas presentármela cuando te canses de ella. Tal vez. Ya veremos. Por ahora, ni siquiera pienses en esta conversación. No quiero que nada salga mal. De acuerdo. No hay problema. Ambos salieron del baño mientras yo estaba sentado. Allí tratando de evitar que mi estómago saliera por mi boca. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Podría estar sucediendo esto realmente? Comencé a recordar esa tarde. Eran casi las once cuando regresé a la fiesta y Allison estaba sentada con Colin, Julie y Jerry Scogans. Allison no parecía estar borracha cuando me senté y estaba hablando con Julie sobre los niños. Colin me habló, pero no se quedó más que unos minutos antes de irse. Noté que Allison le dijo algo, pero no le di importancia. Lo único extraño esa noche fue que cuando llegamos a casa, Allison quería hacer el amor. No era tan inusual, pero por lo general no quería hacerlo tan tarde. Estaba especialmente caliente esa noche. Culpa. Arrepentimiento. Pasó quizás una semana después de la fiesta y no vi ninguna diferencia en Allison o su comportamiento. Nunca sacó a colación el hecho de que me fui durante la fiesta o lo que hizo cuando no estaba allí. Le pregunté y dijo que bailó con Colin y Jerry, pero principalmente solo observó. Ella y Julie hablaron sobre la escuela y la obra en la que estaban los niños, y eso fue todo. Dijo que habría preferido volver a casa cuando me fui. Dijo que decidí observarla más cuidadosamente. Oye, cariño, ¿tienes planes para este sábado? Iba a jugar al golf, si está bien. Miré su rostro buscando su reacción. ¿Este sábado? Justo después del almuerzo. Me arreglaré el pelo. Esto me llevará al menos una hora o una hora y media. ¿A dónde irás? A jugar al golf. Entonces, ¿iba a arreglarse el pelo? ¿Cómo sabe Kalin de esto si no se lo dijo? Ni siquiera yo lo sabía. Parecía que todo era demasiado real. Pienso en el club de campo. Veré si Ben Cramer puede acompañarme. Creo que él y Jerry son unos gilipollas, ¿verdad? No tengo idea. Sé que Jerry sí, pero no conozco muy bien a Ben ni a su esposa, así que no lo sé. Yo tampoco. Oye, ¿qué pasa con Colin Wilson? Hablaste con él en la fiesta, ¿verdad? Podría ir también. Allison se giró y me miró extrañamente. Hizo una pausa antes de responder. ¿Por qué quieres ir con él? Él, perdona la expresión, es un gilipollas. Tuve que bailar con él un par de veces en una fiesta, pero... Repelmente me dio repeluz. Sigue siendo un inútil. Ahora me preguntaba, ¿está tratando de convencerme de que no le pida que vaya conmigo? ¿O está tratando de convencerme de que no le gusta? De cualquier manera, era muy inusual que hablara de alguien más así. Oh, no sé mucho sobre él, pero es amigo de Ben y parecen compartirlo todo. Tal vez sea una mala idea. Voy a llamar a Pili Charlie. Siempre quieren que me una a ellos. Eso suena como un mejor plan. Mantente alejado de Colin. No deberías meterte con él, ¿de acuerdo? Ya no está en mi lista. Entonces, ¿no te importa el golf? No me importa porque aún estaré ausente. ¿Por qué no cenamos más tarde en el restaurante Saipresín? Tendré un buen corte de cabello y tú te relajarás. Después de jugar al golf. Puedes llevarme y estar orgulloso de mí. Puedo dejar a Chrissy y Jan con mis padres. Estuve de acuerdo y planeamos encontrarnos en casa a las 5.30 del sábado para prepararnos. Si hubiera sido cuidadoso, podría haber obtenido toda la información que necesitaba para divorciarme de ella ese día. Sería muy agradable contarle todo durante la cena en uno de los lugares más hermosos de la ciudad. Al día siguiente en el trabajo, bajé a la sala de control para conseguir algunas cosas que necesitaba para espiar a mi esposa y a su amante. Decidí llevar una de las camionetas de vigilancia de la empresa. Podría dejarla en el estacionamiento de la empresa hasta el sábado por la mañana cuando fuera a jugar al golf. Agarré dos transmisores pequeños para poner en su bolso y su coche y una de las pequeñas unidades GPS que podría instalar en su coche. Esto me dirá exactamente dónde estaba en cada momento. La camioneta también tenía capacidad de video, pero no podía decidir qué hacer con ella. Dado que Collins dijo que iban a un motel, no hay forma de que pudiera filmar. Tal vez podría poner la cámara en su chaqueta, pero solo si supiera con certeza que la iba a llevar. Podría intentarlo, pero no estaba seguro. Cuando ella vaya a algún sitio, puedo seguirla a través de la unidad GPS. La camioneta de vigilancia puede interceptar su señal para que pueda monitorear su ubicación en la rejilla de la camioneta. Estaba programada con mapas callejeros locales para que pudiera localizar la dirección real dentro de 30 metros. Los transmisores de audio captaron cualquier voz y yo podía grabarlas en la camioneta. Todo esto se puede hacer autópticamente, así que ni siquiera tengo que estar en la camioneta. Todo lo que tengo que hacer es dejarla a una milla de donde ella no estuvo débil. Planeé pasar el resto de la semana solo observando. Era muy bueno en esto, ya que era lo que hacía para ganarme la vida. Miré a Ben y Colin, pero no vi nada inusual. Normalmente visitaba a mi amada esposa al menos una vez al día, pero ahora la visitaba un poco más a menudo. Aún no había visto nada que me hiciera sospechar, pero decidí intentar ver qué podía obtener de Ben. Estaba trabajando en pólizas para un complejo de fábricas grande y solía pasar algún tiempo solo mirando el sitio y elaborando planes de contingencia para un posible desastre. Esto se llamaba análisis de riesgos y era parte de cualquier proceso de seguro de riesgos. Ese martes me detuve en su escritorio frente a Kalim. Estaba trabajando en su proyecto. Hola, Ben. Hoy me gustaría echar un vistazo al plan de la planta Buster. ¿Tienes tiempo para llevarme? Levantó la vista con una expresión distraída en su rostro hasta que se dio cuenta de lo que estaba hablando. Y luego simplemente encogió los hombros. Por supuesto. Puedo ir en cualquier momento. Todavía necesito volver allí para tomar algunas fotos. ¿Cuándo quieres ir? ¿Qué te parece dentro de una hora más o menos? Genial. Pararé en el camino y te recogeré en tu escritorio después. Dije algunas palabras más y al doblar la esquina miré hacia atrás justo a tiempo para ver una sonrisa entre Ben y Colin. Me miraron todo el tiempo hasta que salí de su vista. Interesantes idiotas. Decidí que iba a hacer pagar a Ben. No era culpable de nada más que decoludirse con Colin y hacer comentarios groseros sobre mi esposa. Pero él sabía sobre el plan y decidió ver cómo Colin me engañaba, así que era igual de culpable según mi punto de vista. Ben se detuvo junto a mí aproximadamente una hora después, según lo planeado, y nos fuimos. En mi SUV, inserté uno de los pequeños transmisores en la consola del automóvil. Puede capturar cualquier conversación dentro o alrededor del SUV. Quería tener registrado parte de lo que iba a decirle a Ben. Algo que solo sería entre él y yo. Mientras salíamos del estacionamiento y comenzábamos el trayecto de 25 minutos hasta Buster, hablé. Entonces, dime, Ben, ¿disfrutaste la fiesta de la semana pasada? No estuve allí, Brian. Estaba de viaje, así que me perdí toda la diversión. Qué fue interesante, Ben. ¿Cómo se folló Colin a mi esposa? ¿Es esto lo que te perdiste? Ben quedó atónito y no sabía qué decir. Tartamudeó y se movió en su silla irregulmente alcanzó la manija de la puerta hasta que se dio cuenta de dónde estaba. Finalmente, se rindió y me miró. ¿Cómo lo sabes? Todo lo que sé es lo que me dijo Colin. Ni siquiera sé si es cierto. ¿Crees que mentiría sobre algo así? ¿Crees que lo inventó? No lo creo, no. Pero, ¿cómo lo sabías? Ni siquiera estabas allí. Por lo que escuché, has estado fuera durante un par de horas. Eso fue cuando todo sucedió. Colin dijo que la emborrachó y luego la llevó a su auto. Hasta donde yo sé, esto no es asunto tuyo. Solo quiero saber qué más te dijo Colin. ¿Tiene algún plan para otro encuentro? Esto fue para ver si podía confiar en todo lo que este idiota me contó. Dijo que iban a hacerlo el sábado cuando ella supuestamente fuera a arreglarse el cabello. Esta vez iba a alquilar una habitación. Eso es todo lo que sé. Sinceramente, Brian. Bueno, quiero agradecerte por ser un buen amigo y decirme esto. Dije sarcásticamente. Sé que no querría ser parte de algo así. Ibas a decírmelo de todos modos, ¿verdad? Sí, claro. Me gustas tú y Allison. No quisiera que algo así te pasara. Colin es un verdadero idiota. Lo siento. Me hiciste pensar que me siento como un verdadero idiota, una mierda hipócrita. ¿Qué dijo él? Oh, sí. ¿No pudo acostarse con ella? Después de que Colin terminó con ella con esas palabras, metí la mano en la consola y apagué el grabador. Esto era lo que quería tener después. Lo que quería decir ahora no estaba escrito. No es un problema, Ben. Mientras hagas todo como te digo, estarás bien. Fracásame y estarás en un mundo de dolor. ¿Está claro? Ben simplemente asintió con la cabeza afirmativamente. Consiguió el punto uno más, Ben. Nada de nuestra conversación debe llegar a Colin. Él no sabe que yo sé. ¿Y no se lo dirás? Si descubro que le dijiste algo, te daré una paliza primero y luego me aseguraré de que te despidan. Y se sabe que no puedes confiar en ti. ¿Me entiendes? Sabes que tengo formas de espiarte a ti y a Colin. Así que sabré si metes la pata. No le diré nada a Colin. Ni siquiera hablaré con él si quieres. No, no. Haz lo que siempre haces y déjalo hablar. Eso es todo lo que necesitas hacer. No hay problema si incluso estás de acuerdo con él. Ahora sé la verdad. Solo recuerda lo que dije y todo estará bien. Después de eso no hablamos mucho y pasamos las siguientes dos horas parados allí sin decir una palabra. Él hizo su trabajo y yo hice el mío. Tenía lo que necesitaba y Ben quedaría excluido también. Simplemente no necesitaba saberlo en este momento. Esta semana fue una de las más largas de mi vida. Mantuve un ojo en mi esposa pero no estaba haciendo nada inusual. Llegó el miércoles por la noche y los niños fueron a su clase de baile escolar para niños que supuestamente terminaría alrededor de las nueve treinta. Estaba sentado en la sala de estar viendo la televisión cuando Alison entró y se sentó en mi regazo. Puso los brazos alrededor de mi cuello y comenzó a presionar su oído contra el mío. Tenemos unas dos horas antes de que vaya a recoger a los niños. ¿No quieres hacer el amor? Aunque estaba un poco desanimado y enojado por lo que estaba sucediendo, también era humano y un hombre. Contra mi voluntad, me excitó. La agarré por la cintura y la apreté fuertemente contra mí. La besé tiernamente. Llévame arriba a nuestro dormitorio ahora mismo. Te quiero y lo quiero ahora. No necesité ningún estímulo y la seguí escaleras arriba hasta nuestro dormitorio mientras miraba su lindo trasero en el camino. Empezamos a desnudarnos y luego hubo sexo alucinante entre nosotros. Cuando todo terminó, nos quedamos acostados en los brazos del otro durante un tiempo. Sin sentir la necesidad de hablar o interrumpir el ambiente con acción. Esto fue amor en su mejor expresión. Por un momento olvidé mis dudas y el miedo de que esto pudiera terminar para nosotros. Quería olvidar y creer que todo era una mentira. Pero no estaba destinado a ser. Eso estuvo bastante bien, esposo. Creo que necesitamos hacer esto más seguido, ¿no crees? Parecemos estar fuera de sincronía por un tiempo. No dejemos que esto vuelva a suceder. De acuerdo, de acuerdo. Definitivamente trabajaré en esto. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Y tenemos un minuto para tomar una ducha rápida? Tengo que recoger a los niños después de las nueve, pero podemos recogerlos más tarde si quieres. Ahora o esperar hasta nuestra cita del sábado por la noche. Puedo pedirle a los niños que vayan a casa de su madre por la noche. ¿Qué te parece esto? Estoy en una cita. ¿Algo más el sábado? ¿Cómo está? Bien. Tú tienes golf y yo tengo una cita con el peluquero. Luego, amor, tenemos una cita para cenar. Y después de eso, seré toda tuya cuando quieras. Y mejor que hagas muchas, muchas cosas así por mí. ¿Tienes una mejor oferta ahora? No. No. De acuerdo, entonces. Estamos en contacto. Allison se vistió rápidamente y fue a buscar a los niños. Me quedé allí un rato solo recordando lo que acababa de suceder. ¿Cómo podría esta mujer hacer el amor conmigo así si tuvo sexo con ese idiota de Colin Wilson? Sabía que era inteligente, pero ¿también era una buena actriz? Definitivamente algo estaba mal y lo averiguaría el sábado. Mientras ella estaba fuera, revisé los transmisores y encontré que estaban funcionando bien. Planeaba instalarlos el viernes por la noche en su coche. Y Percy. Tenía todo listo, excepto una reunión más con Ben Cramer. Necesitaba averiguar en qué hotel había reservado Colin. Ben me lo dirá o haré algo que no le gustará. A la mañana siguiente llamé a Ben y le pedí que se reuniera conmigo en la cafetería del tercer piso. Aceptó sin hacer comentarios y cuando entró, yo estaba sentado en una de las mesas. Se unió a mí sin decir nada y rápidamente fui al grano. Ben, amigo mío, necesito que averigües de Colin donde planea llevar a Alison el sábado. Necesito el nombre del motel y dónde está ubicado. Lo único que tienes que hacer es atraparlo en algún lugar solo y preguntarle. Dile que crees que te está alimentando con mentiras y que si te dice dónde la llevará, le creerás. Sonreía Ben mientras intentaba averiguar cómo podría hacer lo que le pedí. Tenía miedo de que yo hiciera algo si no lo hacía. Finalmente, estuvo de acuerdo, pero preguntó cómo sabría yo si le diría dónde se reunirían. Le dije que no se preocupara por eso. Tengo mis maneras con eso. Se alejó, pero no antes de abrazarlo y meter uno de los transmisores debajo del cuello de su chaqueta recordándole nuestro acuerdo. Tenía tanto miedo de mí que ni siquiera sintió nada. Era casi invisible, sostenido en su lugar con pegamento, y él no lo notó. Regresé a mi oficina y encendí el receptor. El lugar estaba lleno de actividad y me avisó que Ben estaba de vuelta en su escritorio y hablando con Colin. Lo escuché pedirle a Colin que se encontraran en diez minutos en la sala de copias. Colin estuvo de acuerdo y luego no sucedió nada hasta que Ben se levantó para encontrarse con Colin. Volví a escuchar. ¿Qué pasó, amigo? ¿Tienes problemas con la política? Soy el mejor, ya sabes. Tonterías, Kalin. Estuve con Brian ayer y parece que no tiene problemas en casa. Le pregunté si estaba bien y dijo algo sobre cómo no podría estar mejor. Creo que me estás mintiendo sobre su esposa. Oye, amigo. Nada más que la verdad. No mentiría sobre algo así. ¿Por qué no me crees? ¿A dónde la llevarás el sábado? Dijiste motel. ¿Qué motel? Tal vez si me muestras el recibo de la habitación o algo así, te creeré. De lo contrario, creo que estás jodido. Ah, sí. Ya tengo una reserva en el motel Skyview en la calle Stadler para el sábado por la noche. Puedo registrarme a las 2 de la tarde y ella estará allí para las 2.15. ¿Qué te parece este hecho? Puedes llamar a Skyview y verificar mi nombre en la reserva. ¿Es esto suficiente para ti? ¿Quieres usar mi teléfono celular? Está bien. Creo que esto servirá. Recliméntete envidio, Kalin. Allison es reclimente algo. Espero que sepas que ella tiene un buen matrimonio con Brian que estás tratando de arruinar. Mejor ten cuidado y piénsalo bien. No es mi problema. Si ella está lista, yo también lo estoy. De todos modos, ¿qué tan bueno puede ser un matrimonio si ella quiere sexo conmigo? Eso fue todo lo que valía la pena escuchar. Así que apagué el receptor y simplemente dejé que grabara el resto. Ahora estaba casi listo para creer todo. Recliméntete esperaba que Kalin retrocediera y admitiera que todo lo había inventado. Pero ahora había confirmado el número y solo estaba esperando. Al menos tenía la dirección para poder conectarlo con el equipo en la camioneta y dejar que el resto funcionara autópticamente. Tal vez podría estacionar la camioneta allí un viernes por la noche, encender el equipo el sábado alrededor del mediodía y olvidarme de ello. Todo lo demás se haría autópticamente y no necesitaría estar cerca. No quería ver ni escuchar a mi esposa mientras me arrancaba el corazón y lo tiraba al inodoro. Ahora estaba perdido. Solo podía seguir adelante e intentar obtener lo que necesitaba para devolverle el golpe. Kalin y Ben. Lo primero que hice fue llamar al motel y confirmaron que Kalin estaba registrado. Al menos parte era verdad. Ahora solo tenía que esperar hasta el viernes por la noche. Pero luego tuve una idea. ¿Qué tal si podía tomar una foto de ellos entrando en la habitación del motel? Decidí visitar el motel ese día y ver qué podía hacer. Entré en la oficina del motel Skyview y esperé al empleado. Era un personaje sin escrúpulos, lo cual era bueno para mí. La honestidad no era lo que estaba buscando en este momento. Hola, amigo. Soy investigador de una compañía de seguros y necesito información. Tengo una identificación y una orden para usted. Con eso, rápidamente le mostré mi placa y le entregué un documento genuino que para la mayoría de la gente parecía una orden de registro. Era falso, pero contaba con el hecho de que no era lo suficientemente listo y que sería fácil de engañar. La propina tampoco le hizo daño. Sí, claro. ¿Qué quieres saber? Le pedí que confirmara la reserva de Colin Wilson y le pregunté si tenía un número de habitación. Dijo que no. Entonces le pregunté si podía darle una habitación en el primer piso con vista a la calle Stadler. Negociamos y regateamos hasta que le deslicé otros 50 pesos y finalmente me dio un número de habitación que me permitiría grabar un video. Le informé sobre la camioneta que estaría estacionada en su propiedad y él simplemente encogió los hombros y dijo que no era gran cosa. Le agradecí nuevamente por su ayuda y le di otros 50 pesos por su silencio. Me dio una sonrisa diabólica y guardó los billetes en el bolsillo. Después de irme, decidí que ahora podría obtener el video que quería apuntando la cámara a través de la ventana delantera de la camioneta que estacionaría frente a su habitación. Ahora estaba listo. El viernes en el trabajo fue bastante duro para mí. No sabía qué hacer conmigo mismo, así que fui al despacho de Vilquín bajo el pretexto de hablar sobre mi visita a una galería de arte que había sido robada. Realmente no necesitaba saber, pero quería ver a mi esposa. Mientras caminaba por el pasillo, su rostro se iluminó cuando me vio. Me saludó con la mano, haciéndome señas para que fuera a su mesa y caminé hacia allí. Realmente he disfrutado los últimos días. Te veo más seguido que antes. No me quejo, pero ¿qué pasó? ¿Hay algo que debería saber? Nada así que yo sepa. Solo me gusta verte, eso es todo. ¿Está Vil adentro? Yo también, y sí, está adentro. ¿Quieres conocerlo? Sí, si es posible, necesito hablar con él sobre trabajar en una galería de arte. Entré y hablé un poco con Vil. Vil era muy joven para ser presidente, pero sabía que se había ganado una reputación. Hace algún tiempo lanzó este sitio, así como la mayoría de los otros lugares y los puso en funcionamiento. Sabía que poseía una buena parte de la empresa. Tenía una esposa maravillosa llamada Naomi, a quien conocí varias veces. Ella parecía la típica esposa trofeo. Rubia, delgada, sexy como el infierno y verdaderamente hermosa. Ella y Alison tenían casi la misma edad y hablaban a menudo, y Bill y yo éramos bastante cercanos. Mientras estaba allí, le pregunté directamente qué pensaba de Colin Wilson. A su solicitud, a menudo hablaba sobre el trabajo de otros empleados, ya que insistía en que asumiera más responsabilidad como gerente. Pero el problema era mío. ¿Por qué quieres saber sobre Colin? ¿Hay algo que deba saber? Necesito que me digas si uno de mis empleados está teniendo problemas o causando problemas. Esto es cierto. Bueno, podría tener grandes problemas con Colin. Realmente no me agrada. Y, ven, tal vez pueda tener más información para ti este fin de semana. Si todo sale como espero, me gustaría poder llamarte a casa el domingo, si está bien. De lo contrario, esperaré hasta el lunes. Veamos. Hasta entonces, preferiría que no le dijeras a nadie sobre esto. Está bien. No hay problema. Esperaré. Sabes que confío en tu criterio en estas cosas. Siempre has sido justo en tus evaluaciones y respeto eso. Me gustaría que consideraras tomar el cargo de vicepresidente que te ofrecí según tu solicitud. Aún no se lo he mencionado a Allison, pero ella debería saberlo. De hecho, si no se lo dices pronto, lo haré yo. Solo estoy esperando el momento adecuado para mencionarlo. Esto significa muchos cambios para nosotros, así que quería un tiempo para pensarlo. Me aseguraré de informarte la próxima semana. ¿Se acerca? Esto es genial. Entonces, ¿fimplemente lo vas a investigar? Te prometo que lo haré. He estado pensando mucho en esto últimamente, así que necesito tomar una decisión pronto. Por mis propias razones. Salí de su oficina, deteniéndome para decirle unas palabras a Allison antes de dirigirme hacia Ben. En su escritorio, me detuve por un segundo y dije lo suficientemente alto para que Kalin escuchara que pensaba que su evaluación del desempeño de Baster era correcta. Luego, le di una señal de aprobación con el pulgar para hacerle saber que había escuchado su conversación con Colin. Sus. Ojos se abrieron mucho, pero al igual que yo, no dijo nada. Simplemente asintió. Le di una palmada en la espalda mientras quitaba el pequeño transmisor. Como antes, él no sintió nada. Terminé el día sin distracciones y esperé a Allison antes de regresar a casa. Quería decirle que necesitaba llevar la camioneta a alguien y que tomaría un taxi hasta mi coche, así que llegaría un poco tarde. Ella me dio un beso de despedida y se fue a casa. Noté a Kalin parado junto a la puerta, observándola salir, me miró y se alejó para regresar a su asiento. Dejé la camioneta, aseguré la cámara en su posición, asegurándome de que capturara la habitación correcta que el encargado me dio. La cerré con llave y le recordé al dueño del motel que se suponía que la dejaría allí esa noche y quizás mañana. Le deslicé otros 20 pesos y le agradecí su comprensión. Guardó el dinero en el bolsillo y estrechamos manos. Con eso, me fui a casa. El viernes por la noche en casa fue otra sorpresa. Allison ordenó pizza para los niños y dijo que se aseguró de que fueran a casa de la abuela esa noche. Le pregunté por qué y ella dijo que disfrutó tanto de la noche del miércoles que quería continuarla esta noche. ¿Me importa? No tanto. Bueno, la noche del viernes fue casi igual que la del miércoles, excepto que hicimos algo nuevo mientras lo disfrutaba. Sentí una sensación repugnante pensando en dónde podría haber aprendido todo esto. Pero cuando se lo pregunté más tarde, se rió y sacó un libro de su mesita de noche y me mostró un artículo sobre hacer el amor después de los 35. Maldición, si la mayoría de lo que hemos estado haciendo las últimas dos noches no estaba allí. Realmente lo disfruté esa noche. Intenté hacer todo lo que ella quería que hiciera y tuve éxito. Nos acostamos uno al lado del otro y finalmente reuní el valor para preguntarle de dónde venía todo esto. Allison, me gusta lo que hacemos y realmente quiero complacerte, pero tengo que preguntar. ¿De dónde viene? ¿Por qué ahora? Si no confiara tanto en ti, me preguntaría si podría haber una conciencia culpable involucrada. Lo siento, bré. Naomi me contó algo la semana pasada que no puedo repetir. Solo sigo pensando en nosotras, las niñas y nuestra vida juntas. Y eso me hace tan feliz a veces que simplemente necesito expresarme. Resulta que elegí este camino porque quería mostrar cuánto significas para mí. Escuché y verla feliz hizo que mi corazón ardiera. Pero al siguiente momento me pregunté, si esto es cierto, ¿cómo puede tener una aventura? ¿Debería preguntarle? Me alegra que sientas eso. ¿Estás seguro de que te hago lo suficientemente feliz? ¿Estás satisfecha con nuestro acto amoroso? ¿O te falta algo y por eso estás haciendo todas estas cosas nuevas? Dímelo honestamente. Me encanta la forma en que hacemos el amor. Y siempre me ha satisfecho en todos los sentidos. No tengo motivo para querer más. Pero simplemente no quiero caer en la rutina en la que nos acostumbramos a todo y dejamos que se convierta en una rutina sin interés. ¿No lo ves? ¿No quieres que siempre te desee? Nunca tendrás que preocuparte por eso. Te amo y siempre lo haré. No puedo imaginar nada arruinando lo que tenemos. Eso es bueno, porque no lo permitiré. Eres mía, ahora y para siempre. Pasamos el resto de la noche en brazos del otro y nos despertamos de la misma manera. Estaba agradablemente exhausto pero quería Ducharme con Allison. La sacudí y la llevé a la ducha conmigo. Ella fue de buena gana y con irritación burlona. Se quejó amargamente de ser sacada de su cama caliente, pero cuando la solté, no se fue. Abrimos el agua y ella rápidamente se metió en el chorro, girándose para extenderme los brazos para que me uniera a ella. Nos enjabonamos mutuamente por todas partes y prestamos especial atención a las partes más interesantes del otro. Pronto ambos nos excitamos y nos dimos placer mutuamente. Cuando le pregunté, dijo que estaba lista para ese día, pero que esperaba algo más esa noche. Con eso, terminamos de ducharnos y vestirnos temprano en la mañana. Conducí hasta el motel y me aseguré de que todo estuviera listo. Configuré todos los temporizadores para que comenzaran a la 1 pm y me aseguré de que la grabación de audio durara al menos 5 horas. El video se escribiría en un DVD y tomaría al menos 7 horas después de la compresión. Esto cubrirá todo el día. Inicié las secuencias y cerré con llave la camioneta. Cuando estos dos amantes entren en su nido de amor, se convertirán en las estrellas de mi nueva película y la primera proyección causará una impresión muy fuerte en todos los involucrados. Conduje a casa para recoger mis palos de golf y desearle un buen día a mi amada esposa. Ese día fue terrible en cualquier caso. Estaba jugando al golf con dos chicos que conocí en el club y si mi puntaje era alguna indicación, debían sentir que estaba desperdiciando mi dinero en la membresía del club. Terminé comprando cerveza para todos nosotros como un gran perdedor. Era poco después de las 5 cuando conduje hasta la camioneta para asegurarme de que todo estuviera bien. Miré alrededor de la habitación pero no vi ningún auto ni ninguna actividad, así que asumí que todos ya se habían ido. Por supuesto, rápidamente llamé a mi teléfono de casa y Allison contestó. Simplemente le dije que estaba en camino y colgué. Dado que la hora de la reunión con Allison estaba tan cerca, conduje a casa sin revisar la información que había recopilado. Realmente quería tener esto antes de la cena. Pero luego pensé en nuestra noche planeada. ¿Por qué no disfrutar de lo que ella tenía para ofrecerme una vez más? Después de todo, disfruté haciendo el amor con ella. Y aunque me engañara, no debería arruinar mi noche. Lo pensé, pero descubrí que estaba empezando a ahogarme de nuevo. ¿Por qué me está haciendo esto? La amaba más de lo que podía imaginar y no sabía cómo viviría sin ella. Sabía que si tuviera la información que esperaba ver en las cintas de vigilancia. Tendría que divorciarme. La amaba, pero no podía aceptar su comportamiento. ¿Y los niños? Era una buena madre y debería tener la custodia. Solo sería correcto si me engañara. Ella debía tener una razón que yo no conocía. Era una buena persona que hizo algo malo. Está bien, podría vivir con eso. Ella podría criar a los niños y yo pagaría la pensión alimenticia. Estos eran los pensamientos que ocupaban mi mente mientras conducía a casa para encontrarme con mi esposa. No estaba seguro de poder sobrevivir la noche, pero tenía que intentarlo. No podía presentar cargos en su contra hasta que tuviera pruebas. Había una voz diminuta en el fondo de mi mente que constantemente negaba toda la información que había reunido hasta ahora. Insistía en que algo estaba mal. Lo ignoré. Los hechos son los hechos y pronto tendré todos los hechos que necesito. En casa, Allison ya se había duchado y vestido. Dijo que agregaría los toques finales cuando fuera hora de salir. Mientras tanto, me apresuré a prepararme y pudimos salir a tiempo para llegar a nuestra reserva de mesa. Mi esposa era maravillosa. Siempre era notada cuando entrábamos en la habitación. Estaba acostumbrada a recibir miradas de hombres admiradores y simplemente las ignoraba. Pero yo lo notaba y eso siempre me hacía sentir orgulloso. Esta noche fue un recordatorio de lo que podría haber pasado. También era inteligente y se desempeñaba como una excelente compañera de cena. Discutimos todo lo que discuten un esposo y una esposa cuando tienen tiempo libre y bebimos más vino en la cena que yo. Como yo era el conductor, ella realmente parecía coquetear conmigo. Mi esposa de 14 años y madre de mis dos niñas me hizo avances. Casi me rompió el corazón darme cuenta de que ella podría haber pasado horas teniendo sexo con otro hombre ese mismo día y ahora estaba coqueteando con su esposo durante la cena. Mientras terminábamos el postre de mousse de chocolate, precedido por un poco de sorbete, nos miramos y sonreímos. Ambos estábamos listos para irnos a la cama en casa esa noche. Le hice una señal al camarero para la cuenta mientras Allison fue al baño. Salimos de la mano y caminamos hacia el auto. Mientras giraba hacia la calle principal y nos dirigíamos hacia nuestra casa, Allison se acercó a mí y apoyó la cabeza en mi hombro. Levantó la mano para quitar una de mis manos del volante y la bajó a mi regazo. Con poco estímulo, la abracé como lo hacíamos cuando éramos jóvenes y nos enamorábamos por primera vez. Suspiró y se relajó. Conducimos a casa así, lentamente pero cómodos en casa. Allison estaba caminando por la casa, haciendo todas esas pequeñas preparaciones para hacer las cosas, y finalmente me miró. ¿No deberíamos subir y continuar donde lo dejamos esta mañana? Creo que me debes algo ya que solo me diste un anticipo antes. ¿Recuerdas? Recuerdo. Tú lideras y yo te sigo. Subimos rápidamente al dormitorio y Allison se paró frente a la cama. Yo me quité hasta quedar en calzoncillos y calcetines. Ella se quitó la blusa y el sujetador, dejando solo un collar de perlas. Ella extendió la mano para quitárselo, pero detuve su mano. ¡Da jalas! Te ves tan sexy parada aquí vistiendo solo las perlas alrededor de tu cuello. Eres increíblemente hermosa. Podría mirarte toda la noche. Esto es algo que solo tú verás. Soy completamente tuyo y quiero que hagas lo que quieras conmigo. Quiero que esta noche sea la primera noche del resto de nuestras vidas juntos. ¿Estás seguro? ¿Es esto lo que quieres? No haría nada para lastimarte o hacerte sentir avergonzado. Debes saber que confío en ti completamente y me entrego por completo a ti. Te amo con todo mi corazón. En ese momento, la creí y supe que no importaba lo que encontrara al día siguiente, nunca la abandonaría. Lo pospondría hasta mañana. Mañana. Hoy, amaré a esta mujer con todo mi corazón. Esa noche hicimos algo que nunca había hecho antes. Hicimos el amor en posiciones que no creía posibles y ella hizo cosas conmigo que nunca pensé posibles. A veces se reía y citaba el número de página cuando le preguntaba sobre su fantasía, pero fue una noche mágica. Esa noche aprendí a amar hablar, dar y recibir. Dios, ¡qué noche! Nos quedamos dormidos en brazos del otro y nos despertamos tarde el domingo por la mañana. Ella no quería levantarse, así que sugerí una repetición de uno de nuestros favoritos de la noche anterior. Rápidamente estuvo de acuerdo y hicimos el amor una vez más antes de levantarnos finalmente. El domingo significaba que ella tenía que recoger a las niñas. Dije que necesitaba llegar allí rápidamente para revisar la camioneta y que estaría en casa pronto. Ella dijo que probablemente se quedaría en casa de su mamá por un tiempo antes de regresar. Esto me dejó tiempo para sacar las cintas de la camioneta y ver qué contenían. Todavía tenía que revisar lo que dejé en su bolso y auto, pero eso podría hacerse más tarde. Ella se fue y yo conduje hacia la furgoneta. Saqué todas las películas e impresiones sin problemas y llevé la furgoneta de vuelta a las instalaciones de producción. Llamé a un taxi para que me recogiera y me llevara de vuelta a mi coche y a casa. Lo primero que hice fue mirar la impresión del GPS. Ella me dijo que su coche estaba rectamente en la calle Stadler donde estaba el motel y desde ese momento mi corazón casi dejó de latir. Esperaba contra toda esperanza, pero aparentemente no sucedió. Casi no me molesté en ir más allá, pero quería ver el video por mí mismo. Para confirmar, encendí la televisión y el reproductor de DVD e inserté el DVD. Presioné play y me senté a tener el corazón roto. La imagen era perfecta y la habitación estaba en el centro de la pantalla. Avancé rápido hasta que vi un coche acercarse y reduje la velocidad a la normal. Vi claramente y distintamente a Colin Wilson salir del coche y abrir la puerta de la habitación. Entró y cerró la puerta, retrocedí de nuevo hasta que apareció otro coche. Vi como una mujer salía y caminaba hacia la puerta. Ella golpeó y Colin abrió la puerta. Sonrió y la mujer se acercó a él. Cuando entró en la habitación, se giró para mirar alrededor y vi su rostro. Mi corazón comenzó a latir en mi pecho y mi pulso se disparó. Pausé el video, retrocedí al principio y lo vi todo antes de extraerlo. Bueno, me cago en la leche, me dije a mí mismo. Tenía que llamar inmediatamente a Bill King en casa. Había una dirección que quería revisar, así que saqué el libro de direcciones de mi esposa de mi cajón del escritorio. Segramente, la dirección que necesitaba estaba allí y era lo que pensé que podría ser. Sonreí para mí mismo. Ahora tenía toda la información que necesitaba para corregir la situación. Llamé a Bill en casa y escuchó mientras le decía que necesitaba hablar con él inmediatamente. Él me dijo que fuera, pero insistí en que nos encontráramos en otro lugar, solo él y yo. Estaba confundido, pero finalmente accedió a encontrarse conmigo en el restaurante TIF cerca de la oficina. Nos encontramos allí una hora después. Allison y las niñas llamaron y dijeron que iban a cenar en casa de su mamá y que volverían más tarde. Esto me dio el tiempo que necesitaba. Fui al TGF y me reuní con Bill. Quería hablar con él antes de mostrarle el DVD. Llevé un reproductor portátil con una pantalla de 9 pulgadas y auriculares para que pudiera verlo allí en privado. Él me escuchó y pude ver que se estaba poniendo más y más enojado. Al principio, se negó a creerme y repitió esto una y otra vez. Allison nunca podría hacer algo así. Reproduje la cinta de la reunión de Ben con Colin y luego resumí todo hasta este punto y me aseguré de que Ben y Colin estuvieran completamente involucrados en todo esto. Ben tenía menos culpa, pero lo que ocultó fue el principio del fin para ambos. Cuando escuchó a Colin hablar sobre Allison, su rostro se puso rojo y se enfureció. Personalmente contrató a Allison y siempre la trató con respeto. Pero lo calmé y le dije que viera el DVD antes de decir más. Mientras veía el DVD, vi cómo su rostro caía. El dolor era evidente y aparté la mirada para darle algo de privacidad. Lo vio todo y finalmente dejó de reproducir. Me miró y esperé hasta que estuvo listo. Cuando se calmó, hice mi única petición. Quiero que los despidan a ambos por violar la cláusula moral en sus contratos de trabajo y quiero que se vayan para el lunes por la tarde. Si estás de acuerdo con esto, con toda la información que tengo, puedes hacer lo que quieras. Nunca volveré a mencionar esto. Bill me miró sorprendido, pero... Pero comenzó a sonreír. Fue agradable ver esa sonrisa. No quería que estuviera involucrado más de lo necesario. Te doy mi palabra de que esto se hará lo primero el lunes y personalmente los escoltaré fuera de las instalaciones. Para mí están muertos. También puedo tomar medidas adicionales, pero es mejor que no sepas qué podría ser. Bastante justo. Después de eso, le entregué una bolsa con todos los datos de vigilancia con la excepción de una pequeña cinta que guardé para mí. La necesitaba para mis propios propósitos. Mi esposa se llevará una sorpresa. Bill y yo hablamos durante otra hora más o menos y tomamos algunas decisiones adicionales que nos ocuparemos más tarde esta semana. Nos dimos la mano al despedirnos y Bill me habló de nuevo antes de irme. Eres una persona buena y decente, Brian. Aprecio lo que hiciste y respeto tus acciones en este asunto. Las cosas podrían haber salido muy mal si fueras más caliente. Tienes mi gratitud y mi respeto. Me sentí mejor de lo que había estado en un tiempo. Fui a casa a ver a mi familia. No tenían idea de los cambios que se avecinaban. Esa noche todo estaba bien en casa y estaba de muy buen humor. Alison quería saber qué había pasado, pero le dije que se enteraría en el trabajo mañana. Estábamos muy cansados de la noche o noches anteriores y nos fuimos a dormir temprano solo para dormir. Alison quería que la abrazara y estaba muy feliz de hacerlo. Nos quedamos dormidos en los brazos del otro. Como anoche. El lunes en el trabajo estuvo lleno de actividad. Alison me llamó a las 9.30 para averiguar qué había pasado. Fingí ignorancia y pedí detalles. Ella dijo que Bill le pidió que invitara a Ben Cramer y Colin Wilson a su oficina. De inmediato. Dijo que ambos estaban allí ahora y que todos estaban gritando. Dije que estaba completamente confundido y le pedí que me dejara saber qué más sucedió. Ella llamó 20 minutos después y dijo que Bill le había pedido que llamara a seguridad para que lo viera de inmediato. Cubrió el teléfono mientras hablaba con alguien en su escritorio y luego regresó para decirme que Bill había pedido a seguridad que escoltara a Ben y Colin de regreso a sus escritorios. Colgó rápidamente y prometió volver a llamar. No escuché nada de ella durante la siguiente hora hasta que finalmente llamó para decir que tanto Ben como Kalin habían sido despedidos y que Bill quería que ella redactara cartas disciplinarias para ambos. El motivo del despido sería una violación de la cláusula moral. Estaba muy emocionada. Esto era lo más inusual que había sucedido en su tiempo como secretaria de Bill. Exigió que fuéramos a almorzar juntos y lo discutiéramos. Estuve de acuerdo. Durante el almuerzo, Allison siguió hablando sobre lo que había pasado esa mañana. Me dijo que a ambos los habían escoltado fuera del edificio y se les había advertido que nunca regresaran. Dijo que Bill había estado enojado y agitado toda la mañana e incluso le había gritado una vez antes, disculpándose rápidamente. Finalmente, bajó corriendo y me preguntó qué era. ¿Cómo sé algo de esto? Bill me dijo que te preguntara. Cuando le pregunté, él dijo, pregunta a Brian. Él sabe todo al respecto. Y él fue quien me abrió los ojos a muchas cosas. Eso es lo que dijo. Así que adelante y dispara. Antes de decirte lo que pasó, quiero que escuches esta cinta. Primero, le di una cinta de Ben y Colin hablando sobre el motel. Ella empezó a escuchar con interés y luego vi cómo su rostro se puso pálido. Me miró con los ojos bien abiertos y la boca formando una sorpresa. Escuchó hasta el final y luego se quitó enfadada los auriculares. No es verdad. Está mintiendo. Nunca fui a ningún motel con él y nunca lo haría. No puedes creer esta grabación. ¿Esto es lo que le diste a Bill? ¿Él también cree esto? No, él no cree a Colin y yo tampoco. Tengo algo que explicarte y quiero que me escuches todo el tiempo. Lo harás. Cuando dije que no creía en la cinta, ella se relajó un poco pero aún estaba enojada y un poco asustada. Simplemente sintió e indicó que comenzara. Escuché a Ben y Colin hablando hace un poco más de una semana. Colin le contó a Ben sobre ti y él en la fiesta. Dijo que te emborrachó y luego te llevó a su coche y tuvieron sexo en el asiento trasero. Fue muy detallado y describió lo que hizo y lo que hiciste y lo contó todo a Ben. Ben escuchó y creyó lo que escuchó. Te alegrará saber que estaba tan impresionado que quería que Colin lo incluyera en la próxima reunión. Yo estaba confundido e intentaba averiguar cómo podía decir la verdad. No podía creerlo, pero tenía que estar seguro. Allison trató de interrumpirme antes de que pudiera continuar, pero simplemente no la dejé decir una palabra. Necesitaba descubrir rápidamente la verdad antes de que estallara. Le dije a Ben que hablara con Colin. Y Colin dijo que reservó una habitación de motel en la calle Stadler para el sábado por la tarde cuando se suponía que tú irías a arreglarte el pelo. Luego me molesté porque, ¿cómo podría él saber acerca de tu cita con la peluquera si tú no se lo dijiste? ¿Recuerdas que te mencioné el sábado? Hicimos planes para esta noche, pero él no ha estado allí desde entonces. La calmé con un gesto de mi mano y seguí adelante. Decidí estar absolutamente seguro de que eras tú de verdad. Así que usé una de las furgonetas de vigilancia de la empresa y la configuré para rastrear tu coche y tomar video de quien entrara en la habitación del motel. Le pedí a la recepcionista que me diera el número de la habitación para que supiera dónde grabar todo y mirarlo el domingo. Fue después de esto que llamé a Bill y le di todo. Ben y Colin fueron despedidos a mi pedido. Allison me escuchó mientras le contaba esta historia. Todavía estaba confundida y no podía creer que pensara que era ella quien estaba con él en el motel. Pero yo no estaba con él. Me arreglé el pelo tal como te dije. Mi salón está en la calle Stadler, pero no sabía de ningún motel. No me crees. En realidad sé con quién estaba porque ella misma me lo dijo. Continué rápidamente cortándola antes de que pudiera revelarlo. Tuve que convencerla de que siempre confiaba en ella. Esto no es verdad, pero es lo más sabio. Sí, dije que te creía y te diré por qué. Recibí un video de Colin ese día y efectivamente fue visitado por una mujer, tal como él afirmaba que la mujer que lo visitó en esa habitación de motel era la esposa de Bill, Naomi. Primero sospeché esto después de hablar con Jerry Scogans hace unos días. Como Colin afirmaba que te llevó a su auto esa noche, le pregunté a Jerry si estabas un poco ebria y él simplemente se rió, diciéndome que tú y su esposa estaban tomando coca esa noche y eran inseparables. Y que incluso le preguntaste si se quedaría con ella para disuadir a Colin de pedirle que bailara, dijo que estaba claro que no estabas interesada en Kalin. Cuando le pregunté si Colin alguna vez sugirió sacarte afuera para tomar aire, simplemente se rió y no dijo nada. Entonces, ¿reclimente tenías dudas sobre mí? ¿Montaste esto para espiarme? No estoy seguro de que me guste. ¿Reclimente no confiabas en mí incluso después del miércoles por la noche, el viernes por la noche y nuevamente el sábado? Por supuesto que confiaba en ti. Pero no podía explicar la historia de Colin. ¿Por qué diría tales cosas si no son verdad? Entonces se me ocurrió que estaba tratando de distraer a Ben de quien estaba réclimente con él. Si Ben piensa que eres tú, no hará más preguntas. No tenía idea de quién era, así que tuve que descubrir la verdad. Solo desearía que no fuera la esposa de Bill. Él estaba devastado. Hablamos un poco más y finalmente tuvimos que regresar del almuerzo. Allison aceptó mi historia sobre tratar de averiguar con quién estaba Colin y la dejé sola. Tenía algunas dudas y me sentía avergonzado de ello, pero no me arrepentía de saber la verdad. Estábamos en un buen lugar ahora y no quería que eso cambiara. Las cosas se habían calmado en el trabajo ese día, pero Allison me llamó y me dijo que Bill quería que ella fuera a hablar con él más tarde ese día. Dije que réclimente no sabía de qué se trataba y creo que me creyó. No escuché nada más hasta esa noche. En casa, cenamos. Las niñas estaban activas como siempre, con llamadas telefónicas, citas en el baño y otras cosas que solo ellas entendían. Pero finalmente se acurrucaron y se fueron a la cama. Disfrutamos del silencio por un rato hasta que Allison me dijo que quería a Bill. Me dijo que pensara en lo afortunada que soy de tener un hombre como tú como esposo. Habló sobre la confianza, el respeto y el amor. Lo que todo eso significaba y cómo era perderlo. Finalmente, me habló de Naomi y lo que había hecho, y me pidió consejo. ¿Y qué le dijiste? ¿Pudiste ayudarlo? No pude decirle qué hacer. Solo le pregunté si réclimente la amaba y si podía perdonarla, si era posible. Lo convencí de que hablara con ella y la dejara explicarse. Pero le dije que si no podía superar esto y perdonarla, entonces debería dejarla de inmediato. No prolongues las cosas y no dejes que se vuelvan amargas. Escuchó lo que dije, así que tal vez ayudé. Estoy seguro de que ayudó. ¿No mencionó nada más sobre mí? No, nada más. ¿Hay algo más? Bueno, sí, lo hay. Bill me ofreció un puesto como vicepresidente de investigaciones de la corporación. Tendría control completo de todos los investigadores en todas las oficinas de todo el mundo. Y tendría la opción de dónde vivir. Podríamos mudarnos a California o Florida o a donde sea. Tenemos una oficina de sucursal con más de cinco investigadores. Seguiré reportándome a Bill, pero solo a él. Esto significará mucho más dinero, así como beneficios, como acciones y otras cosas. Allison gritó y saltó a mi regazo, abrazando mi cuello. No podía dejarme ir y no podía dejar de reír de alegría. ¿Cuándo pasó? ¿Es por lo que hiciste hoy? ¿Es alguna especie de recompensa? ¿Ahora quién duda de quién? Bill me sugirió esto hace seis meses. Simplemente no estaba listo para pensar en ello hasta ahora. Creo que la idea de perder todo lo que he hecho de alguna manera hizo que mi elección fuera más real. Por un tiempo la semana pasada pensé que podría haberte perdido. Esto me hizo reflexionar, Brian, nunca podrías perderme así. No iré con nadie más. Nunca sucederá y nunca pensarás así de nuevo. ¿Me oyes? Nunca más. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo cónyuge no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.